¿Qué tal amigos y amigas del canal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Soy Álvaro y hoy os voy a traer otro smartphone super económico pero que viene muy bien equipado. Tal y como ocurría con el Cubot P40, hoy os traigo el Cubot Note 20. Adelante vídeo. Bien, características principales de este Cubot Note 20 lleva una pantalla de 6,23 pulgadas, resolución HD+. ¿Por qué lleva HD+, porque lleva un procesador que es el Helio A20, es uno de los procesadores más bajos de gama de la marca MediaTek. La versión que tengo yo tiene 3 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Además, cuenta con chip NFC, algo nada habitual en este rango de precios. Ya lo hizo Cubot con el P40 y lo ha vuelto a hacer con el Cubot Note 20. Un poquito más barato incluso que el P40. Una batería de 5.000 mAh que me ha dado una autonomía de unas 8 horas. Bien, a este procesador no se le puede pedir mucho. Es una puntuación de Antutu que ronda los 50.000 puntos, pues ya podéis imaginar cómo es para el día a día y poco más. Os voy a hablar un poquito del diseño estético. En la parte frontal tenemos la pantalla, como he dicho, resolución HD+. Arriba tenemos la cámara en una forma metida dentro de un notch, en forma de tipo agua. Y como veis, pues tienen unos marquitos que se notan por todo alrededor. Los botones están dentro de pantalla. En la parte derecha tenemos el botón de Power y el botón de Volumen Más y Volumen Menos. En la parte izquierda no tenemos nada. En la parte inferior tenemos el altavoz, el micrófono y el conector tipo C. Muy bien también porque en este rango de precios todavía no hay marcas que no se atreven a meter el tipo C. En la parte superior tenemos el jack de 3.5. Y en la parte trasera tenemos estas cuatro cámaras dispuestas, muy parecidas a otra marca. Con el... voy a decir nombres, pero bueno. Y tenemos también el flash al lado. Eh, diréis, ¿dónde está la bandeja para meter los micro SIM? Pues está debajo de la tapa trasera. ¿Se quita? Sí, se quita. Esto es algo poco usual, o sea, poco habitual, mejor dicho. Pero sí, se quita y debajo podemos encontrar la batería, la que tenemos que quitarle ese plástico para que funcione. Y ahí encontraremos los slots para meter las tarjetas. Bien, si hablamos del sistema operativo, pues poco podemos decir. Lleva Android 10, Android Q, de fábrica. Y bueno, la verdad es que, pues se comporta bien. No tiene una capa muy intrusiva, digamos, no lo sé de la palabra, pero... No tiene una capa muy intrusiva, es muy stock en cuanto a lo que son opciones de personalización, etc. Ese teléfono, como habéis visto también en el apartado estético, no tiene sensor de huella de activa, por ningún lado. Es una de las cosas por las que es tan económico. ¿Qué tiene para desbloquear? Pues tenemos el típico patrón o pin. Y además también el desbloqueo facial, que bueno, no funciona mal del todo siempre y cuando tengamos luz. Si no tenemos luz, podemos decir que se encienda la pantalla en blanco, te destella un poco por la noche, pero también te llega a desbloquear bastante bien. Pero bueno, yo, es una de las desbloqueos por de los que menos me refiero, prefiere una huella dactilar. Pero bueno, si queríamos NFC y 64 GB en este precio, pues había que prescindir de cosas. Y una de ellas ha sido el sensor de huellas dactilares. Por lo demás, pues bueno, tenemos un teléfono muy normalito, sin ningún tipo de extra añadido. Simplemente buenas especificaciones, yo creo que para el precio que tiene. Hablando de la pantalla, resolución HD+, pero bueno, la pantalla en sí, pues bueno, es muy normalita. Tenemos por los bordes ese tono más oscuro, ¿no? Que es característico de estas pantallas baratas, lo que es alrededor de la cámara y sobre todo los bordes superiores. Y en los inferiores tenemos como una zona como que se oscurece un poquito más estos detalles, porque es una pantalla de baja calidad. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues los colores están bien. Lo único que es lo que es la iluminación en exteriores, pues le falta un poquito más de brillo si le da el shot directamente. En fin, son cositas pues en las que evidentemente en este precio, pues ya sabemos que iban a flojear un poco si le queremos dar prioridad a otras cosas. En cuanto a la calidad de audio, pues bueno, el altavoz ya os podéis imaginar como es en este rango. Pues un sonido metálico, de baja calidad, no es bajo, tiene un buen volumen. Y luego en la calidad del auricular, pues está bien, se escucha perfectamente a la otra persona, el micrófono igual, no hay ningún problema en ese aspecto. Pero bueno, ya os digo que la calidad de audio del altavoz en sí, pues es un poco baja, no es gran cosa. En cuanto al rendimiento, pues bueno, del día a día, pues sí que se nota que al abrir ciertas aplicaciones hay un pequeño lag, un pequeño retardo al abrir. Es decir, cuanto más tiempo llevemos con el teléfono encendido, pues eso llegará en algún momento determinado pues que cuesta un poquito más abrirlo. La multitarea pues también le cuesta cambiar entre una aplicación y otra, sobre todo si son grandes aplicaciones. El scroll, pues bueno, ya sabéis, me va muy rápido, por lo que la respuesta táctil en sí pues tampoco es rápida de decir. En fin, es un teléfono pues muy básico, muy básico en procesador, muy básico en todo y no podemos pedirle mucho más. Los juegos, pues los juegos que requieran mucha potencia gráfica, podremos jugar. Incluso he podido jugar al Call of Duty, claro, en calidad gráfica baja. Si lo subimos la calidad, se hace un poco más injugable con bajada de frames, etc. Entonces, sí, para jugar al Clash Royale, al Brawl Stars y Call of Duty en bajada, en resolución baja, etc. Pues sí vamos a poder hacerlo, pero no le vamos a pedir que nos den rendimiento esteradamente elevado porque son 50.000 puntos de Antutu. O sea, es que no me gusta mucho fiarme de la puntuación de Antutu, pero sí te puedes hacer una idea de lo que puede dar de sí ese teléfono. Entonces, pues no le podemos pedir mucho, evidentemente es un teléfono, pues digamos que para nuestros hijos, para personas mayores, que sean redes sociales y alguna foto esporádica y ya está. Pero no para un uso habitual de un usuario muy, muy activo y muy exigente en cuanto a un teléfono móvil porque se le va a quedar corto. En cuanto a las cámaras, pues bueno, están todo lo mismo. Son unas cámaras muy básicas en el día, por el día, pero bueno, se defiende. La verdad es que por el día me han sorprendido porque no hacen mal las fotos. Pero sí que si hacemos zoom, pues le falta un poquito de definición. Las fotos por la noche ya, bueno, eso ya es, pues deja mucho que desear. De hecho, no voy a poner ninguna porque, bueno, podéis hacer una idea. Para poner fotos que tienen poca resolución, poca nitidez y mucho ruido, pues prefiero ponerlas. Ya os hacéis vosotros la idea. Pero sin embargo, pues lo que es día a día, pues bueno, el HDR lo hace bien. Tiene una inteligencia artificial que también me he dado cuenta que si ponemos el HDR no podemos poner la inteligencia artificial. Pero es que la inteligencia artificial ya no detecta también la escena para si hace falta poner el HDR. Entonces, la verdad es que no lo veo claro. Si ponemos HDR en automático, ¿para qué ponemos la inteligencia? Yo creo que es mejor poner directamente la inteligencia artificial y ya se encarga de todo. Y la verdad es que ya os digo que deja por los resultados. Lo estoy viendo aquí mientras estoy hablando y por el precio que tiene, pues la verdad es que la cámara cumple bastante bien. En vídeo ya, sin embargo, pues poca estabilización. Hay uno de flojea también, pero bueno, era algo de espera. Bien, esta es una grabación a 1080, es la máxima resolución que deja. 1080, pero luego tenemos 720 y 480. Así que no ponen los frames, así que me imagino que se da 30 frames. Voy andando como siempre y me imagino que la estabilización puede ser anula, como suele ocurrir en estas cámaras de teléfonos. Aunque siempre la aplicación nos ofrece la opción de estabilizar de manera electrónica o por software. Pero luego, a la hora de la verdad, la estabilización no la hace en ningún momento. Así que yo no me espero gran cosa de esta cámara en vídeo. Y ahora vamos con la cámara frontal. Que por lo que estoy viendo en la pantalla, pues, bueno, lo que es el balance de blanco, las dos sombras y esto, pues bueno, tampoco es una cosa de otro mundo. Pero bueno, es que es lógico, es que no me espero gran cosa de la cámara. Simplemente, pues, que cumpla para hacer un vídeo que pueda salvarse y fotos. Pero calidad, lo que es calidad, pues tampoco vamos a esperar mucho. En cuanto a conectividad, pues bueno, dispone de Wi-Fi en dual, ¿vale? En dual band, que también es cierto que me he encontrado más de un teléfono por estos precios que no tenía. Y luego, sobre todo, lo que más importante es que lleva NFC para poder pagar, incluso compatible con Google Pay, etc. Entonces, la verdad es que en este apartado está muy bien. Las dos tarjetas que lleva soportan el 4G. No tenía ningún problema de cobertura. El alcance del Wi-Fi, una rayita menos a lo mejor que mi OnePlus 7 Pro. Por lo cual, tampoco está mal del todo. Tiene un buen alcance. La velocidad de navegación también está muy bien. El GPS funciona muy bien. Posiciona bien. Cosa que también suele fallar mucho en teléfonos de gama baja. Pero en este caso, pues, la verdad es que el teléfono en ciertas partes me ha sorprendido. Y en otras, pues bueno, más o menos lo que me esperaba. ¿Defraudarme? Lo que es defraudarme no me ha defraudado en nada. Porque yo siempre espero unas certificaciones y unos resultados. Como mucho, me llegan a sorprender como ha sido el caso. A la continuación, os voy a contar mis impresiones finales sobre el teléfono. Si lo recomiendo o no. Bien, mis impresiones finales son que tenemos un teléfono que nos ofrece muchísimo por el precio que da. O sea, muchísimo me refiero a que pocos teléfonos por ese precio que está en torno a los 70 o 80 euros, ¿no? Dependiendo incluso a veces más barato si pillamos, por ejemplo, esta semana de las marcas de Aliexpress. Entonces, por ese precio está muy bien. Es que está muy bien, porque ya de hecho, mucha gente quiere comprar un teléfono barato. Y se me dice, tiene NFTs que a mí me gusta pagar con eso, pero es que los baratos baratos. Pues aquí lo tenemos, por ejemplo. Tenemos una cámara que de día va a funcionar bien. Las redes sociales, todo eso que utilizamos a diario lo va a hacer bien. Si ya somos un usuario más exigente, más activo, que le pedimos cierto rendimiento al teléfono, pues evidentemente no os lo recomiendo, a no ser que sea como segundo teléfono, pero no como personal. Pero, por ejemplo, ya os digo, para el primer teléfono de vuestros hijos, de vuestros padres, cuando quieran cambiar, que a lo mejor utilizan WhatsApp y Facebook y poco más, es un teléfono muy a tener en cuenta y ya os digo que tiene ciertos datos en los que me ha sorprendido, como por ejemplo la cámara, que me la esperaba mucho peor, el NFC, el rendimiento en sí, me la esperaba peor. Sí, parece mentira, me la esperaba peor. Y la verdad es que yo creo que está muy bien el rendimiento que le han sacado a este Helio A20. Así que, dentro que cabe, ya os digo, es un teléfono que para eso en ciertos casos os lo recomiendo, para otros no. Aquí abajo, como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el link para que le podáis echar un ojo y comprarlo si no te apetece. Así que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego, amigos. ¡Gracias!